Música Me acuerdo a yo mi reto, siempre luchando por la paz Me imagino por los luchos que antes de morir Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar con el alma y con los dientes, antes de morir Me acuerdo a Janice Hoffman, con su acta de luz reina de la psicomedia, antes de morir Me acuerdo a Jimi Hendrix, el cantante de los dos Me acuerdo a Jimi Hendrix, el cantante de los dos Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar Siempre parada aquí Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar Cantando y bailando, antes de morir Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar Me acuerdo a Jimi Hendrix, cuando lo pude tocar No hay hasta Jimi Hendrix en él, pero también lo pude tocar Y, si, 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 si… Y de acuerdo a estos grandes Que están lejos de aquí Y de leyendas nunca mueren Siempre Tarán Y junto con muchos mexicanos Que también ya se nos adelantaron Que descansen en paz y que estén ahí en la gloria Que están aquí Gracias